Gracias por la información, Giancarlos Oblitas. Bien, muchas veces escuchamos los términos ciclón, tifón, huracán, pero ¿qué significan? ¿Cuál es la envergadura cuando pisan o tocan tierra? Les vamos a contar todos los detalles en el siguiente informe. El ciclón Yacu viene causando estragos en Ecuador y Perú, dejando aisladas a cientos de familias. Este fenómeno abarca distinto tamaño y magnitud que implican convergencia de grandes masas de aire cargadas de humedad y frecuentemente de nubes. Pero ¿sabía usted que los ciclones, huracanes y tifones son el mismo fenómeno meteorológico? Las tres cosas denominan lo mismo, son tormentas mayores en la zona tropical de los océanos. La única diferencia es que cambian de nombre. Según el lugar donde se producen, cuando una de estas tormentas se forman en el Océano Atlántico Occidental y el Océano Pacífico Oriental, se denomina huracán. Este nombre viene dado por el dios caribeño del mal, hurricán. Por otra parte, si se producen en el Pacífico Noroccidental, reciben el nombre de tifones. Y si se forman en el Océano Índico y el Océano Pacífico Sur, se llaman ciclones. Entre estos fenómenos más devastadores, se encuentra el huracán Jenny, que fue uno de los más mortíferos del último siglo en América Latina, dejando más de 3.000 muertes. Para el meteorólogo Abraham Levy, los ciclones llegan a las costas. Los ciclones generalmente terminan en las costas y causan mucho daño. Agregó que el agua caliente ha favorecido a que se origine este ciclón. Selevarse, se produce lluvias, la pérdida de presión se diferencia de su entorno, entonces se ha registrado una baja presión y empezaba a rotar, y esa rotación le ha creado las condiciones de una baja presión. El también conocido hombre del tiempo explicó que los huracanes van aumentando de categoría. Si tiene más fuerza con los vientos y menor presión en el centro, va escalando a huracán de categoría 1, 2, 3, que se llama huracán de categoría mayor 4 y 5. El huracán 5 es un huracán catastrófico. Además, cuando un huracán, tifón o ciclón ha provocado una gran catástrofe, el nombre se retira de la lista y ya no puede volver a utilizarse como homenaje a las víctimas.